A 4.000 kilómetros de las costas de Quintana Roo se formó la tormenta tropical Erika. Erika se formó anoche, a las 10 de la noche, es una tormenta tropical que tiene hasta este momento pues una trayectoria hacia lo que es el oeste-noroeste, se sitúa aproximadamente a 4.000 kilómetros de las costas de Quintana Roo y en la trayectoria que tiene pronosticada pasaría desde su posición actual hacia la isla de Puerto Rico. De acuerdo a los pronósticos, para el fin de semana esta podría convertirse en el segundo huracán de la temporada sin representar peligro para el país. En esta trayectoria se anticipa que se mantiene como una tormenta tropical para el día de hoy, mañana, pasado y hasta el día viernes y el fin de semana pudiera ser un huracán, esto de acuerdo con los modelos numéricos, sin embargo, pues como lo comentaba, no tiene injerencia hasta este momento en lo que es el Mar Caribe, por lo que no nos afectaría. De igual forma, expertos mantienen en vigilancia la formación de una nueva onda tropical en el Océano Atlántico. Hay una onda tropical frente a las islas de Cabo Verde, por el momento no presenta condiciones para desarrollo, sin embargo, es un poco activa. Sin embargo, para estos días las lluvias continuarán debido al paso de una vaguada. En cuanto a las precipitaciones, te comento que el día de hoy todavía se podrían registrar algunas precipitaciones en la parte oriente, en la parte centro y sur del estado, esto debido al flujo de humedad hacia la región en la formación de una línea de vaguada. La actividad en el Océano Atlántico continúa, por lo que expertos no bajan la guardia a fin de que algún fenómeno hidrometeorológico amenace territorio yucateco.